El Aprecio para Todas las Mujeres Aquí tengo en mi corazón lo que un día te ofrecí El más puro, sincero amor, el que otra jamás le di Y ese es el amor que le tengo a mil y aferrada Aquí tengo en mi corazón lo que un día te ofrecí El más puro, sincero amor, el que otra jamás le di Es un amor que he ahorrado y será tuyo hasta morir Es un tesoro enterrado que he guardado para ti No es una riqueza de oro, tampoco la de marfil Mi amor para ti es un tesoro, será tuyo hasta morir Y así será, y así será, así será Tu amor para mí hasta morir Porque lo que se ofrece hay que pagarlo con sinceridad Y en Medellín, las gemelas, Yuleris y Yuri Y en la canchita de Iracal, Andrea, Luisa, Alejandra y Mayuri A ti te vengo a cantar, porque eres mi adoración Mujer no te puedo olvidar, te llevo en el corazón Y en Majahual, las Marianitas, María José y Rosa María A ti te vengo a cantar, porque eres mi adoración Mujer no te puedo olvidar, te llevo en el corazón Yo nunca voy a olvidarte, ni aunque deje de suspirar Yo diré por todas partes, como tu otra no hay que igual El cariño que me abrigaste, es inmenso como el mar Por eso no puedo olvidarte, aunque deje de suspirar Y así será, y así será, así será, y así será Y así será mi vida, así será mi amor Y así será, y así será, y así será